Muy buenas a todos, bienvenido al canal y en esta ocasión les traigo un jueguito nuevo. Se trata del Sheltered, que es un juego que conseguí hace un tiempo y le tenía ganas, pero no había tenido tiempo de grabar. Ahora que estoy bastante libre, tenía ganas de abordarlo. Se trata de un jueguito survival, post apocalíptico, que tiene bastantes cosas emparentadas con This War is Mine. Nosotros usamos una familia, son varios miembros y tenemos que procurar que sobrevivan, administrar los recursos, construir cosas. Nada más que este juego trae un agregado, que es el de su vida de nivel. Para decir verdad, jugué un ratito, pero me la pasé leyendo al principio porque es muy complejo, así que decidí sacar esa grabación porque la verdad que era muchísima información que iba todo el tiempo mirando y no avancé mucho. Así que vamos a ir derecho. Igual creo haber aprendido cosas importantes. Voy a poner lo siguiente. Bueno, todo esto es la personalización de nuestro personaje y tenemos un rasgo. Yo le voy a poner poca comida necesaria porque me parece bastante útil. Y en cuanto a las características, como me di cuenta que se sube de nivel, vamos a dejarlo todos en cuatro. Así vamos viendo que vaya subiendo de a poco lo que vayamos necesitando. A esta le vamos a poner Bárbara. Me parece fantástico. Cambiarlo un poquito el cuerpo. ¿Cómo se llama? Nuestra familia consta de dos adultos y dos niños. Lo bueno que tiene es que cualquiera puede construir. Así que el Brian. No le vamos a poner Brian, vamos a ponerle Robusto. O Robusto, que es un nombre hermoso. Si le quiere poner a un niño, Robusto va a quedar feliz para toda su vida. Pero el Brian me gustaba. Me parece fantástico. Y una nena, Kimberly. Eso fue a propósito. El Brian y la Kimberly. Voy a ponerle Jacinta. Jacinta Chiclana. Me parece bárbaro. Ah, no sé si a la anterior. Ah, poca comida. Todos tienen poca comida. Bien. Más que nada porque es complicado el tema de la comida. Obviamente. El tema de la... Supervivencia. Es bastante complicado al principio. Uno se tiene que acostumbrar. Acá elegimos la mascota. ¿Sí? Tenemos varias. Tenemos perro, gato, pescado, serpiente y caballo. Voy a elegir el perro porque dice acá que te ayuda para lo que serían las expediciones. Así que me gusta. El tutorial ya lo jugué. Como dije, me la pasé leyendo al principio. Así que no quería hacer otro capítulo así porque quedó muy largo y la verdad no avancé nada. Bien. Básicamente nosotros tenemos la familia y lo primero que voy a hacer va a ser agarrar el tipo y mandarlo a mejorar la mesa de trabajo. Que es donde nosotros vamos a craftear todas nuestras cosas. Como ven acá hay una minivan que si... Uy. Ah, bueno. No va. Que si la tocamos vemos que hay varias cosas que necesita. Que se supone y dice que si la reparamos por completo podemos salir a explorar con la minivan. Lo que podría hacer ahora que estoy pensando es poner a la mujer a mejorar esto. Y usar al hombre para apenas empieza el día salir a explorar. Si, podemos ir con grupo de dos personas pero utilizan más agua que es algo que evidentemente no tenemos mucho al principio. Así que lo voy a mandar con el perro. Acá mascota. Y vamos a ir. Tenemos granja, casa, lugares que no sabemos. Un embalse. Ojalá haya agua, ¿no? Bueno, es muy importante llevar siempre una máscara porque si no dice que corremos el riesgo de que nos enfermemos de radiación. Bueno, por ahora al principio no tengo muchas cosas para hacer. Bueno, están rotas acá las cosas así que vamos a poner un traje para salir acá afuera. Es importante cuando llegan las transmisiones acá mandar a atenderlas porque si no nuestra persona que mandemos a la expedición va a volver sin nada. Y es un bajón. Porque el agua la gasta igual. Es como que te pide permiso a ver qué querés hacer. Vamos a apretar el shift para ir más rápido. Ahí viene. Ven, acepto la transmisión. Ha encontrado algo en este almacén. Examinar artículos. A ver, encontró madera. Buenísimo. Metal. Clavos. Soga. Buenísimo. Sarrucho. Y tengo un poco de tronco y una ración de comida. Como no puedo llevar más nada. Vamos con la comida. Parece que es un juego bastante complicado. Así que seguramente al principio se pierda mucho. Yo jugué poquito como les dije pero cometí muchos errores juntos. Igual me di cuenta que es bastante útil el tema este del... Ay, concha, pero te escape. El tema este del... Del comercio. Es muy útil. Vamos a una cama en serio. Porque los artículos de nivel 1 no están buenos. A ver. Encontró algo. Un embalse pequeño. Ah, en el camino encontraste el otro. Está bien. Vamos a seguir con esto que estábamos. Me olvido de... Las veces anteriores también que estaba jugando quería... Ay, Dios. Bueno, aceptemos. No me dejaba aceptar. No sé por qué. Agua. 9 de agua. Mirá, qué bueno. Pero un Sarrucho. Cemento. Tubería. Parece que voy a dejar el metal. La comida no la dejo ni en pedo. Y el agua es útil. Bueno, me voy a jugar. Voy a... Voy a dejarlo así. Porque con un poco de suerte llueva. Y si llueve... Eh... Obtenemos más agua. Que es lo... Por eso quería redistribuir acá para... Poner los dos cosos de agua cerca. Se ve que había quedado algo mal puesto. Porque no me dejaba. Ahora sí ves. La señorita... Vamos a apretar la H. Si uno les deja con la H. Hacen... Sus necesidades. Pero vos vas a... Construir el coso de agua. Porque... Ahora tenemos... Eh... Ven acá. Haz 12 de... 30 de agua. Así que necesitamos... ¿Cómo se llama? Necesitamos ir más allá. O sea, es que no me convence. Estoy pensando en dejarlos todo en... En automático. Con la H se pone en el automático. Pero no me convence porque... Corro riesgo de que se gasten todas las provisiones rápido. Bueno, como ven acá está subiendo un poquito. Porque encontró dos... Ubicaciones. Subo un poquito la percepción. Por eso es que no... No tenía tanto problema con el hecho de... De ponerle más a una cosa u otra. Bien, vamos a salir enseguida. Sí, vamos a salir enseguida. Vamos a aprovechar el agua que tenemos al principio. Un claro, mirá. Vamos a aprovechar el agua que tenemos al principio para... Investigar bastante. Opa. Bueno, como les decía. Uno se puede encontrar con gente en el camino. Por lo cual serviría llevar... Cosas para comerciar. Pero... En este momento no tengo nada importante para comerciar. Así que es más o menos lo mismo. Haría bueno que llueva. Bien. Necesitamos un bañito. Fue bastantito. Pero perdí. Así que... Uy, no había una mierda. Concha. Bien. Ahí está lloviendo. Genial. Bueno. Vamos a aprovechar que está lloviendo. Ahí está. Vamos a acostarle a dormir. Buscar ubicación. Encontró otra ubicación. Genial. Y a vos te vamos a poner a transmitir buscar comerciantes. Vienen comerciantes por acá. Y usan los intercomunicadores. Igual estuve chusmeando. Parece que hay... Que hay trampas. Así que seguramente nos puedan venir a atacar. Examinar. Raíz de jengibre. Para crear remedios caseros. Sí, venga. Miel pura. Sí, venga. Corteza de roble. Crear remedios caseros. Che, qué cosas importantes hay acá. Flor de pasión. Remedios y vos a ajo. Antibióticos. Voy a tener que dejar el tronco y la madera. Esas cosas pueden llegar a ser caras según entiendo. Porque son muy útiles. Convengamos que si es una sociedad post apocalíptica. Lo que menos tienen es la posibilidad de conseguir medicamentos. Porque ya se ha roto todo el lugar donde consiguen. Vamos a mandarla a tomar agua porque tiene sed. A la nena. Vamos a levantarla. Deja el traje. Porque no me gusta que esté con el traje todo el día. Vamos a transmitir vos. Ah, tengo que cortarle el... Van a hacer solo dos cosas. Para comerciantes. Puedo reclutar gente. Que es algo que no voy a hacer. Porque más gente significa gastar más cosas. Bien. Bien, bien, bien. Me gustó. Ah. Sí. Algo que me pasó una vez. Es que cayó alguien a comerciar. Y yo no tenía lugar. Para seguir guardando objetos. Así que vamos a hacer urgente eso. Vos llena eso. Bien. Y ponete... Ajá. Creamos una habitación más acá. En el almacén de agua está el mango. Estaría bueno hacer que venga alguien y... Eh... Comerciar con agua. Creo que podría funcionar. Si aprieto el control se acerca. Ahora vamos a agarrar el traje. Porque creo que conseguí una soga, ¿no? Podría poner una trampa afuera. Lo cual me va a dar cuero. Ven que acá hay trampas de pinchos. Eso es para adentro del... Para adentro de lo que sería el... El refugio. Bien, vos estás listo. Vos cuando termines te vas a dormir. Ahí viene alguien. No. Ven, acá me ofrece... Quedarse conmigo. Tienes ahí de fuerza. Dos de agilidad. Bla, 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 bla. Lo que quieras, pero no, campeón. Realmente no quiero hacerme cargo de otra persona. Está lloviendo bastante. Eso es bueno. Eh... Vos podrías hacer el... La ducha. No hay ducha avanzada, ¿no? Tengo que hacer esta ducha. Acá beber agua. Aprovechando que todavía está lloviendo. Ahí está. Ahí un conejito se... Con la trampa. Un poco de cuero viene bien. Amy. ¿Otro más? No, no estarás haciendo transmisión para atraer gente, ¿no? No serás media boluda. Transmitir para comerciante. ¿Vos necesitas baño? ¿Vos necesitas un baño? Bueno, voy a ponerle con H un poco porque... Están volviendo locos. Pasa, no quiero que coman tanto. Vamos a hacer una expedicioncita. El perro está cagado de hambre. Dale de comer. Lo único malo que tiene el perro es que... El perro necesita... Comida todos los días. A diferencia del gato, que el gato necesita... ¿Cómo es? Una vez cada dos. La gran diferencia que hay con el perro y el gato... Es que el perro, obviamente, nos sirve para... Salir a... A investigar. Incluso pelear. Y el gato... No. Es un gato. Vamos a usar uno de ahí atrás. A ver si encontramos dos lugares. O tres. Una más... Uy. Una mascarita. Bueno, algo importante. Como vieron... En la parte de arriba... Tenemos un filtro de oxígeno y un filtro de agua. Y acá tenemos el generador. Este generador lo que hace es... Arreglar. Hacer funcionar todos los sistemas. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Y mantenerlo bien. No viene nadie a comerciar, che. Tengo que estar atento al sonido. A veces se me pasa y es un garrón. A ver. Oh, mira. Máscara. Buenísimo. Comida. Nafta. Tenemos un motor. Es cemento. Un televisor. Los clavos. Me han hecho falta. Dos cosas voy a llevar. Un bucket. Puedo proporcionar al ser reciclado. No tengo para reciclar todavía. Pero tal vez... Pueda ser. Bien. Sí. Ya vino alguien. Decime que venís a comerciar. Sí. A ver qué tiene. Tiene carbón. Ah, el motor que agarré recién. Botiquín. Acá tienen un valor total. En el This War is Mine funciona diferente. Uno agregaba cosas de un lado y pedía cosas del otro. Y el tipo hacía un comentario al respecto. Y uno tenía una pista de qué tan bueno era el comercio. Si estaba de acuerdo o no. Acá tiene valores directamente. Yo pongo y vale 21. Tengo cinco de estas. Así que podría darle uno que son carísimas. Para conseguir materiales que necesito. Como nylon. Podría conseguir un botiquín y más cuero. ¿El carbón para qué es? Fusible. Yo creo que cuero me va a venir bien. Y uno. Algo que valga uno. Que le pueda dar. A ver cuánto vale esto. Ah, esto vale poco porque no está procesado. Bien. No tengo agua, me estoy dando cuenta. Wow. Ah, sí tengo 24. Vale dos el agua. Pasa que ahí no va a querer. Y bueno. Voy a perder uno, pero. Me parece que conviene. Ahora listo anda a bañarte. Y que necesitas dormir. Lo que pasa es que tenemos una sola cama. Y lamentablemente esto va a tener que seguir así. Y se van a tener que ir rotando porque no voy a gastar lo que vale la cama. Bien. Tengo más comida, granos de café, me interesa. Brazo de maniquí. Esto se puede reciclar, dice. Tal vez me dé plástico, que es necesario. Un motor más. Un clavo más. Esto se suma, así que vale. Esto me puede llegar a dar algo que me interese. Si, la máscara no me conviene dejarla. El tema es que la goma... No, vamos a dejarla ahí. Porque la goma me sirve, creo. Para crear esto. Pero si ya traigo una... No me conviene... Cambiarla en eso. Una escuela. Bueno. Levantate. Listo. Esta va a ir a dormir. Podría llover, desgraciada. Ahí viene alguien. Un ciervo. Acercarse a extraños. Vamos a acercarnos. Porque a veces pasa que si uno se aleja... Perdés la posibilidad de encontrar cosas. Tiene un caño en la mano. Comerciar, por favor. Comerciar, por favor. Menos mal que no me hice el malo. Porque anda con un caño en la mano. Ahí lo agarró. Bien. A ver qué hay. Más cuero. Ah, el cuero no. Agua. Ah, ¿y esto? Opa. Parece que me interesó. Y pasa que gasolina no sé si voy a conseguir tan fácil. Ah, clavos. Nylon, basura, plástico. Ay, qué difícil que es lente. No me conviene nada. Porque creo que de acá puedo sacar el circuito. Y el circuito me iba a servir... Para algo. Pero no recuerdo qué. Anthony. Qué ganas de... De joder, gente. Ay, Dios. No tengo tantas ganas. No, pero dale. Cada vez que hay un encuentro me pongo mal. Otra pelada. Comerciar. Bien. Comida. Gasolina. Y un caño. A ver. 26, vale. 40 vale la lijadora. Mira qué bueno. Eh, no. No te puedo cambiar nada. Porque los clavos me interesan. Así que, no. Sí. No voy a cambiar nada. Pero evito que sea un encuentro violento. Creo que funciona así. Bien. Vamos a hacer que vuelva... No sé quién tengo, pero se necesita bañar. Ah, ahí. Tema ese de que... Sigo encontrando lugares. Y eso es el tema. Me estoy quedando sin lugar. Un clavo más. Ah, motor ya no tengo más. Bueno, pero... Cinco de comida. No está mal. Volvé, ya está. Fue. Campeón. Te queremos en casa. Vamos a seguir avanzando. A ver si te ocurre crear algo. Y escondite. Saco a dormir. Cozo. Pla, 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 pla. Me vendría bien hacer una bolsa de boxeo para ir subiendo la fuerza. Porque, como vimos, andaba ahí una mina calzada con un fierro. Tal vez me sirva... Uy, mirá. Hay cosas re ásperas. Yo advierto que mucho más que esto que estoy haciendo ahora no hice. Así que... Todo lo demás sería nuevo para mí. Fantástico. Nos fue re bien, eh. De puta madre. A ver. Bueno, coman. Voy en a eso. ¿Cómo está esto? Señor... Ah, lo que tengo que hacer ahora... Mirá, justo me acordé. No, vos no. Vos. Es... Hacer el balde. Y ponerme a limpiar. Porque si no... Te... Te empiezan a aparecer ratas. Y las ratas te... Comen la comida. Lo que hacen las ratas. Bien. Está llenándose esto. Vamos a usar la ducha. Vamos a aprovechar para hacer todas las cosas que... Que gastan agua. Que se va a llenar. Eh... Jacinta. Hacemos unas transmisiones. De comerciantes. Vamos a comerciar con agua. Vamos a aprovechar. ¿Cuánto me sale hacer otra de esta? Es caro, pero... Me parece que vale la pena. Porque si logro hacer... Eh... Bastante agua. Ay, concha. No llegué a hacerla antes que acabe. Decía. Si logro hacer bastante... Espacio para el agua. Puedo empezar a comerciar con agua. ¿Ves? Porque por ejemplo este me trae cuatro de comida. Cuarenta me pide. Que es un... Viajecito interesante. A ver todo lo que me das. Que me interese es esto. 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 Bueno. Todo me interesa. Sesenta y seis. Voy a tener que hipotecar el ojete. Me parece. Eh... Este me parece que me interesa bastante... Eh... Entre todo y todo. A ver. Botiquín. Veinte. Nafta. Treinta. Ah, nafta tengo bastante. Agua. Ahora vamos a hacerme caso. Ahí. Ahí. Y... Un poco más de agua. Ahí está. Uno de nafta y nueve de agua. Si no, ¿cuánta agua tengo que darle? A veces te di mucha, ¿no? Ah, pero mira. No es tan cara el agua. O sea, es carísima el agua. Y no me va a pedir tanta. El problema es ese, ¿eh? Que... Preferiría darte lo más justo posible. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. Eh... A ver. Puedo crear esto. Que no sé si me sirve más esto u otra cosa. Pero bueno. Ahora la próxima lluvia voy a tener... Me voy a hacer un... Me voy a hacer el señor de la lluvia. Ah, hay tumbas. Ahí estuve mirando. Me dio muy mala onda. Eh... Se ve que... Evidentemente se puede morir la gente. Y dice que la única manera de que... No se pongan tristes. Es, eh... Haciéndole una tumba al muerto. Para que los otros no se vuelvan locos. Bueno, vamos a aprovechar todo esto que hicimos y vamos a hacer una pausa acá para que no quede un capítulo larguísimo. La verdad que, eh... Bastante está hecho. Estoy bastante contento que no haya muerto ni nada. Eh... Así que bueno. Vamos a dejar el capítulo de hoy por acá. Es un juego interesante. Es una propuesta interesante. Sí. Eh... Estuve jugando al otro juego que es bastante similar y me gustó bastante. No subí nada al canal pero está muy bueno. Así que bueno. Quería acercarles este. Que tal vez este no sea tan conocido como el otro. Así que si es la primera vez que ven uno de mis videos. Pásenlo por el canal. Si les convence. Suscríbanse. Compartan que siempre ayuda mucho. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.